Bueno, penabat, hay gente de asco de Segotia, vaña penabat de bai, artolasabal, sailburua, mns, Segotia, vaña, bueno, así coala. Autoescuelas dando clase de castellano, autoescuelas dando formación sobre limpieza, autoescuelas formando sobre gestión de almacenes. Y mientras, los que de verdad se dedican a hacer estas formaciones, las EPAS, centros públicos, se encuentran vacías. Se subvencionan autoescuelas privadas para dar clases de lengua y mientras, los centros públicos de educación para adultos vacíos. La cuestión es por qué. Y esta es la realidad de la formación para el empleo en Euskadi. Y no, esto no es un chiste, es parte de la foto de la formación para el empleo en Euskadi. Esa de la que este gobierno habla tanto, pero cuida tan poco. Y cuida tan poco que la propia señora Artola Zabal reconoció que no existe ni transparencia ni control sobre la formación para el empleo desde la Envide. Y es que estamos hablando de que este gobierno subvenciona a las entidades de formación para que impartan cursos, pero no exigen a las entidades la justificación de los costes de estas acciones formativas. Una vez más, dinero público que no está sujeto a control alguno. Y así lo reconoció, literalmente, la señora Artola Zabal en la interpelación que le realizamos. Dinero público en subvenciones sin control. Y esto es gravísimo. Porque para este gobierno no es responsabilidad suya hacer seguimiento de los fondos públicos que emplea para la formación para el empleo. ¿Por qué? Le preguntaría la señora Artola Zabal. Y se lo voy a decir yo. Porque la formación para el empleo se ha convertido en un negocio. Un negocio para el enriquecimiento de unos pocos. Para ser más exactos, un negocio donde el personal formador y las personas usuarias son quienes sufren las consecuencias. ¿Y qué pasa con los formadores y las formadoras para el empleo? ¿Cuál es la situación de estas personas? Desamparo e invisibilización. El colectivo de formadores y formadoras no tienen reconocimiento alguno por parte del gobierno vasco. Porque para este gobierno, este colectivo, ni existe. Ni interesa que exista, no vaya a ser que se fastidie ese negocio también. Y pese a que la señora Artola Zabal nos dijo que era consciente de la importancia, de la calidad que el personal formador tiene en relación a la calidad de la información impartida, casi medio año después de la interpelación, usted y su gobierno no han tomado ninguna medida concreta para poner freno a este descontrol. Porque el señor Artola Zabal no podrá decir que no ha tenido tiempo usted. Su departamento y su gobierno para tomar cartas en este asunto. No podrá decir usted que no ha podido ser el gobierno vasco quien tomase la iniciativa en este tema. Antes de verano le interpelamos a usted sobre esta cuestión. Tiempo ha tenido para hacerlo, casi seis meses. Seis meses desde que la escuchamos reconocer este descontrol. Seis meses sin noticias de su departamento, sin medidas. Seis meses que ustedes han dejado pasar. Las palabras se las lleva el viento y el papel lo aguanta todo. Pero si a la hora de la verdad no se pasa a la acción, de nada sirven las buenas palabras, señora Artola Zabal. Y ante la inoperancia e inacción de este gobierno, hemos tenido que presentar esta moción en la que instamos al gobierno vasco a que, de una vez por todas, actúe por el reconocimiento del colectivo de formadores y formadoras para el empleo y trate de ofrecerle soluciones. Ya es hora de regular la situación de las personas formadoras para el empleo. Porque esas personas se merecen ese reconocimiento que se les niega día tras día. Porque este no reconocimiento es el responsable de que los formadores y las formadoras para el empleo no estén en una situación laboral digna. Porque este no reconocimiento es el responsable de ese despilfarro de dinero público. Y porque este no reconocimiento es el responsable de la posible existencia de esa red clientelar de la que tanto se habla. Y hemos hecho un esfuerzo incorporando en nuestra propuesta de transacción, enviada a los grupos, las distintas opiniones de esta Cámara, enviado el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque somos conscientes de la necesidad de ensanchar lo máximo posible este acuerdo necesario y justo para ofrecer unas condiciones dignas a este colectivo de formadores y formadoras para el empleo. Y, sin embargo, nos hemos encontrado, por parte de los partidos que sustentan al gobierno, un muro. Un auténtico muro sin voluntad alguna para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Por qué, señora Redi? A lo mejor usted, como la señora de la inacción perpetua, es consciente de la importancia de las personas formadoras para el empleo. Pero, a la hora de la verdad, nada de nada. Miren, porque esto tampoco es un chiste. En la enmienda transaccional finalmente firmada, con Euskal Herria Bildu, hemos incorporado la del PNV y la del PSE en su totalidad. Repito, en su totalidad. Respuesta del PNV, no lo vemos. Y hoy, a falta de dos horas para el punto y viendo que se avecinaba otra derrota para el gobierno, tratando de llegar a acuerdos mientras vaciabais de contenido los puntos de la enmienda transaccionada. Señora Redi, ¿para qué enmendaron nuestra moción si no han realizado ningún intento por llegar a un acuerdo? Ustedes tenían claro desde un principio su voto negativo a dignificar las condiciones del colectivo de formadores y formadoras para el empleo. Pasase lo que pasase, su voto iba a ser no. ¿Cómo? Pues no le den más vueltas y díganlo claro. Les importa un pimiento la precarización y el no reconocimiento de los formadores y las formadoras para el empleo. Y hoy se está reafirmando, creo que por tercer punto consecutivo, que dentro de su ausolana queda mucha gente fuera. Pero ante vuestra inacción y ante vuestra inoperancia, es el Carrequín Podemos quienes volvemos a poner esta injusticia y ese descontrol encima de la mesa. Y lo hacemos con soluciones y con miras a un futuro cercano. Soluciones que en un principio van a contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu y del Partido Popular, a los cuales les agradezco su disposición a acordar desde un principio. Porque hoy damos el primer paso para que esto cambie ante la negativa, una vez más, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Y hoy, una vez que este Gobierno ha perdido de nuevo una votación en este Parlamento, su Gobierno tiene que ser sincero y decir si va a acatar este mandato que le hace la mayoría de representantes de la ciudadanía o no. Mójense.